¿Qué ha tardado? Siempre que no estás conmigo me parece que tarda, pero realmente no has podido entretenerte menos. ¿Y cómo estás? Perfectamente. Dispuesto a renovar la zarra. Bueno, acá lo diremos con su nombre auténtico, la juerga. Y talla, no tengo yo ganas de juerga. Y lo dice una andaluza de casta. Una andaluza que todo lo bueno lo ha encontrado al otro lado del mar. ¿No era eso lo que esperaba? Pues ya está dicho. María Paz. Me aturde tanto barullo. ¿Quieres una cosa? Lo que mandes. Vámonos mañana mismo. Unos días en Cádiz, para esperar el barco y a casita. Pero así de pronto. ¿No hemos visto ya lo principal de aquí? ¿Se te ha perdido Ardon Sevilla? ¿Y tú? ¿Has encontrado algo que te moleste? ¿Qué piensas? Tú y mi hijo. Fuera de los dos, nada. Ni aquí, ni en ninguna parte. Perdóname. ¡Cielo! ¿Qué tienes tú, mi rey? Aquí está tu madre. ¡Jujuy! ¡Mi tesoro! Tienes sueño. Tienes sueño, vida. Tuérmete, mi lunita, sol de los soles. Y te haré una cunita de caracoles. Duérmete, gitanito, de mis entrañas. Que eres tú más bonito que el rey de España. ¡Ea, la ea, la ea, ea, la ea, pañalitos de nieve, lazo de sea. Duérmete, mi pibe, vidalita. Duérmete, mi dueño. Duérmete, mi pibe, vidalita. Duérmete, mi dueño. Que está tu mamita, vidalita, velándote el sueño. Ea, la ea, ea, la ea, ea, la ea, pañalitos de nieve. Y lazo de sea. Y lazo de sea.